Es una cosa muy bonita que los propios usuarios del edificio sean los que se den cuenta de que tienen una obra de gran calidad, pero hay que trabajar para que exista ese conocimiento de la arquitectura, de las virtudes que tiene la arquitectura de esos años, cuáles son sus virtudes, cuáles son sus desventajas, cómo podemos intervenir los arquitectos de ahora para mantener esas virtudes y que puedan seguir siendo habitables esos inmuebles. Yo creo que mucha divulgación, la nueva ley de arquitectura de la calidad de la edificación habla de eso, de que potencie el conocimiento, pues muy bien, hay que potenciarlo, pero tampoco que sea una labor de cuatro pirados de que se dedican a intentar divulgar, tiene que haber un apoyo detrás en forma de archivos, en forma de divulgación, en forma de publicaciones, en forma de lo que sea. Buenos días, soy Darío Núñez, colaborador habitual de Estepien y Barno, y hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a David García Senjo. ¿Qué tal, David? Hola, buenos días, ¿qué tal? Yo tengo que lucir hoy mi taza, nueva. Yo un café solo, cortito. David, ¿por qué iglesias? ¿Por qué iglesias? Pues porque no había muchas tesis de iglesias, bueno, es un poco broma. No, me parecía un tema que yo pensaba que no se había tratado mucho. En mi barrio, lo he hablado varias veces en Monatalaz, pues había varias iglesias que a mí me parecían interesantes y que quizá fueron mi primera aproximación a arquitectura contemporánea. Y bueno, pues fui a hablar con Nacho Vicens para, bueno, como primero hablé con José Antonio Ramos, que era profesor mío en los cursos de doctorado, y le pregunté que si podía hablar con Nacho, porque había visto ese tema y tal, total, que concerté una cita con él y me dijo, mira, lo que tú quieres hacer, que mi idea eran las iglesias de los años 50, 60 y 70, hice eso y ya está hecho. Había una tesis fantástica de Eduardo Delgado de Rusco, también había otra de Esteban Fernández Covian, y me dijo, eso está hecho, pero están hechas desde el punto de vista de la historiografía y de la historia. Una estaba hecha en el departamento de composición, más una tesis de lo que estaría bien sería hablar del proyecto de la iglesia, que es, cuáles son los requerimientos de una iglesia, cómo se proyecta una iglesia desde el punto de vista del departamento de proyectos. Y luego que estaban hechas hasta el año 75, o bueno, la de Fernández Covian estaba hasta un poco antes, entonces, bueno, todavía se han hecho, aunque no con la intensidad que se habían hecho en los años 50 y 60, pero todavía se construyeron templos importantes, y la verdad es que me pareció interesante la propuesta. En el departamento de proyectos, cuando planteamos el tema, también lo vieron adecuado. Una de las personas que me animó también fue Darío Gazapo, que decía, no, sí, es cierto, es que de todas las iglesias ya se han contado, dice, pero tú las vas a contar de otra forma, y no te creas que, o sea, los temas no se agotan, lo que hay que proponer es una mirada nueva. Entonces, eso es lo que traté de aportar. Entonces, bueno, pues, la verdad es que lo disfruté bastante, porque, bueno, conocí, porque yo la tesis la quería hacer de edificios principalmente que hubiera visitado. Se quedaron muchísimo afuera y yo creo que es un, bueno, pues... Segunda parte. Sí, no, bueno, es una cosa, pero al final es que me pillé una época en la que me era más difícil desplazarme, cada vez que me desplazaba tenía que ir como muy centrado, pues, bueno, pues se me quedaron muchas afuera, que luego podía haber intentado retomar, pero bueno, es igual. La cuestión es que creo que me lo pasé bien haciéndolo, aprendí muchísimo, y bueno, también me posicionó un poco el arquitecto de las iglesias en Twitter, ¿no? Es lo con las iglesias. Es lo con las iglesias, ¿y por qué las iglesias? Bueno, pues eso, porque al final es un tema en el que, aparte de que sean edificios interesantes, la cuestión es que tienen una serie de características que permiten aplicar varias de las enseñanzas o varias de los principios del movimiento moderno, pues, sincidad constructiva, espacial, la luz, materialidad, todo eso, que a lo mejor en otros sitios es más difícil mostrar con tanta libertad, aunque luego las iglesias tienen un programa que hay que cumplir y tal, pero bueno, la facilidad que tienen para tratar la luz, para tratar grandes espacios sin diáfanos, bueno, pues es... y luego relacionarse con la historia, bueno, toda una serie de cosas que creo que era un programa interesante, o sea, un programa arquitectónico interesante. Sí, ya tocas un poco la respuesta ahora, ya la has tocado un poco la respuesta, esta mi segunda pregunta, comentabas que has aprendido mucho, ¿qué podemos aprender en general de la arquitectura española del siglo XX o de la segunda mitad del siglo XX y en especial de las iglesias, no? Lo comentabas, pues, el tratamiento de la luz, las... Pues de las iglesias, quitarse muchos clichés, es decir, las iglesias dejaron de parecer iglesias y tenían otra cosa, pero tenían... porque tenían que responder a otro tipo de programa, también se insertaban de un modo distinto en la ciudad, porque pasaban a ser parroquias, más que solo un templo, y luego, pues, cómo construir arquitectura más o menos económica, con unos medios justos, pero que aún así les permitían ser expresivos. Hay iglesias que son grandes inversiones, pues, aunque no lo parezca Santana de Fisac, pues, que hacer una iglesia completa de hormigón con vigas prefabricadas, pues, es caro. Luego hay otras de Luis Cubillo, que son muy grandes, pero que están hechas con ladrillo, con una estructura metálica muy sencilla, que quizá sean más adecuadas para la economía que tenía España en aquella época, pero aún así hay iglesias bastante importantes. Pero bueno, y luego, ¿qué se ha podido aprender de los arquitectos españoles del siglo XX? Bueno, pues, primero que no eran muchos, entonces, pues, claro que tenían que... una satelidad bastante grande, un gran conocimiento del programa doméstico, del programa residencial, porque tenían que hacer muchísima vivienda en grandes cantidades y en general es de una muy buena calidad. Y bueno, pues, cómo afrontar desde una tradición como la española, como la mediterránea, una arquitectura contemporánea que venía del norte y que había que intentar adaptar a las circunstancias tanto económicas como el clima que teníamos en España. Hace poco escribía con Alberto Ruiz un artículo sobre Julio Lafuente, un español que se fue a Italia a trabajar y, bueno, pues, cómo toma la arquitectura de Le Corbusier, filtrada a través del clima también de Álvaro Alto, pero la adapta a un clima como es el de Roma, con una luz particular y con toda la historia que hay en Roma, ¿no? Pues, lo mismo hicieron los arquitectos españoles en España, sin tanta historia, sin tanta intervención en centros históricos, porque gran parte de su arquitectura está hecha más en las periferias, pero, bueno, una gran calidad, un gran respeto por el espacio público, por los espacios intermedios. Ahora que la Fundación Sota va a sacar la comunicación para el próximo Congreso, hablan de eso del espacio intermedio, del espacio de filtro, pues, viviendas con terrazas, viviendas en las que pasar, no era pasar a un portal solo, sino que era pasar también a través de un pequeño filtro en el que luego ya entrabas a, bueno, a lo mejor en casas de las afueras, de las periferias, era más complicado, pero aún así siempre tenían muy cuidado a las entradas a los edificios. Y, bueno, pues, un respeto por la economía, porque son arquitectos que proyectaron con pocos medios y supieron sacarle un partido muy grande. Oye, qué bueno Escubillo, ¿eh? Buenísimo, sí. Me gusta, me gusta. Tiene aquí una urbanización, bueno, una urbanización, un polígono, yo qué sé, hay una urbanización de bloques de VPO. Y, bueno, descubrí yo, digo, coño, siempre les vi yo su punto, siempre les vi yo su punto y lo descubrí que era de él y digo, Jovar, es que está muy bien. Pues justo ahora han sacado, presentado la semana pasada, un libro sobre su obra, en el que, bueno, Jesús García Herrero hizo la tesis sobre la obra religiosa, pero luego hay muchos otros, pero lo tengo aquí, lo dieron la semana pasada y la verdad es que es un libro fantástico con artículos muy interesantes. Sí, en el Coan. En el Coan lo presentaron y, bueno, pues la verdad es que todo lo que hizo, porque nos quedamos un poco con las iglesias, pero también hizo mucha, mucha obra, como tú dices, residencial de gran calidad y muy económica. O sea, yo creo que una de las cosas que hay que aprender de Cubillo, por ejemplo, las iglesias que hizo, hizo una especie manual para construir iglesias de forma económica, pues con ladrillo, con estructura metálica ligera, con cubiertas. Y muy bien. Y entonces, el otro día se hablaba en redes, pues que los jóvenes no conocen a Cubillo. Yo creo que nosotros tampoco conocíamos a Cubillo cuando nadie nos lo explicó en la carrera. Seguramente a partir de, pues que no lo empiecen a hablar profesores en las universidades, pues como Rodrigo Almonacid o, pues, Alberto Ruiz o, bueno, pues, o yo mismo, aunque yo no doy proyectos. Pero, o proyectos, tampoco no es que no doy proyectos, sino que no doy asignaturas relacionadas ni con historia, ni con composición, ni con nada de eso. Pero bueno, que yo creo que nosotros tenemos más conocimiento de Cubillo por curiosidad que por lo que nos hayan enseñado. Entonces, pues, ¿por qué los alumnos que tenemos ahora no van a tener la curiosidad por conocerlo? Y si no lo conocemos, bueno, pues tampoco pasaría. Bueno, pues lo aprenderán. Pero que hay toda una serie de maestros que están muy poco valorados. Y lo hablaba el otro día con un arquitecto que, bueno, me sorprendió su obra. Y hablando con él, ¿por qué esto no se ha publicado? Bueno, porque es que la mítica revista Arquitectura, pues, tampoco publicaba tantas cosas. Publicaba siempre un poco a, no a los mismos, pero estaban muy, pues, había que estar relacionado con el colegio, relacionado con la escuela, relacionado con una serie de cosas y no todos los publicaban. Entonces, pues, empiezas a conocer, pues, vas por los barrios y dices, ¿de quién será esto? Pues, a lo mejor luego ya te metes en la guía del COAM. Yo, por ejemplo, en Madrid, que es la que, aunque yo no vivo allí, pero soy de allí, estoy allí y sigo yendo. Pues, te metes en la guía del COAM y dices, bueno, pues, a ver si conozco este edificio, a ver si lo encuentro, a ver si tal. Y un poco por curiosidad. Pero no porque me han enseñado en la escuela. Entonces... No, a nosotros tampoco. Había un profesor que, recuerdo, que sí que hizo la tesis de la SOTA, que sí que hablaba de la SOTA y te llevaba a tus alumnos a la gimnasia de maravillas, pero... Claro, de la SOTA te han hablado... Poco, poco. Pero en Madrid, por ejemplo, de la SOTA ha sido maestro de casi todos los que eran catedráticos, ¿no? Entonces, pues, si quieras que no, pues, don Alejandro, el maestro Guiza... Pero luego, más allá de ahí, pues, yo me acuerdo que trajeron a FISA casi un poco, casi de tapadillo, a Canolaso, pues, tres cuartas de lo mismo, Corrales y Monezún, pues, bueno... Entonces, yo creo que hicieron muchísima arquitectura, eran pocos, pero la verdad es que eran buenos. Y eso, por ejemplo, te metes en la arquitectura de Corrales y Monezún, pues, en la Casa Huarte tienes el baño de los hexágonos, pero luego tienes un montón de edificios industriales para talleres farmacéuticos, que también son fantásticos, como la Profiden o las Reder Diches, que, bueno, es una maravilla. Entonces, bueno, pues... Luego también está bien conocer cómo se relacionaban esos arquitectos con la cultura de la época, ¿no? Pues, cómo Corrales y Monezún con Huarte, cómo Huarte financiaba a CELA una revista que fue el origen luego de Alfaguara, en fin, toda una serie de cosas que comprendes la historia. En la inauguración de la Casa Huarte tocaron los brincos, por ejemplo. Entonces, bueno, pues, igual que ahora estaban con los Beatles viendo el documental este de Get Back, pues, cómo era la cultura, si ves en el año 69 qué arquitectura se hacía, pues, yo creo que eso es una cosa que estaría bien. O sea, sacar, a la vez que se hizo el paillón de los hexágonos, qué música sonaba en los 40, si existían los 40. Seguro que sí. No, yo creo que sí, pero no, estaría bien implicar toda esa cultura arquitectónica con la cultura popular, pues, que se hacía en el cine, que se hacía en la Casa Carvajal, pues, salen las películas de Carlos Saura, ¿no? En la madriguera. Bueno, pues, trazar un hilo estaría curioso. Sí, ¿y qué hacemos con ese patrimonio contemporáneo? Que no pase Taza Guzmán, Pagoda, etcétera, etcétera. Pues, complicado, porque nosotros lo queremos mantener. Son obras muy importantes, tanto para la historia como para aprender de ellas. Pero que hace un particular que no puede intervenir en su casa, no la puede ampliar, no puede, ahora está en la casa, una de las casas de, ¿quién era? Así de Francisco, así de Cabrero. Están, creo que, ampliándola y no saben muy bien cómo. Pero, claro, es que esas personas, pues, tienen que poder seguir viviendo, porque también hay algunos problemas de las casas estas de los años 50 y 60, pues, que es que las carpinterías son antiguas, las calefacciones, todo eso, no lo sé. Luego, algunas son muy especiales. La Casa Carvajal, pues, no sabe muy bien qué hacer con ella. Ahora están haciendo mucha publicidad y están intentando... Bueno, podemos llamar al Tangana este, ¿no? Al Tangana, sí, que va la promocionando, ¿no? No, pero es que se encuentran con que no saben que... La Casa Huarte está vacía, porque es que no vale para Jesús Huarte, pero no vale para mucha gente más. Entonces, pues, es un problema que te encuentras con un patrimonio que tienes que mantener y al que no le puedes sacar rendimiento. La Casa Vale de Goitisolo, de Coder, pues, que la casa es que está mal. O sea, está mal, tiene unas humedades tremendas, porque no la habrá mantenido y a lo mejor también, pues, porque ya tiene una edad. Entonces, es complicado. Si las administraciones se meten, pero tampoco las administraciones tienen medios para mantenerlo todo. Es que no pueden... Hay muchísimo patrimonio y hay... Pero lo que sí es cierto es que el que se pueda mantener, pues, que hay que intentar protegerlo. Bueno, pues, ahora, pues, eso, el Maravillas es un gimnasio que sigue funcionando. Claro. Pero si, imagínate que ahora el Maravillas es que no les cabieran allí los... Ni las aulas, ni los colegiales, ni nada para... No lo pudieran utilizar como pista. ¿Qué hacen con ese espacio? Pues, es muy difícil. O sea, yo creo que hay que luchar por mantenerlo. Hay que luchar por que la gente aprecie el patrimonio que tiene. El año pasado, en el Colegio de Arquitectos de Málaga, se premió a una intervención que los propios propietarios de un inmueble, de Antonio Lamela, habían incoado la protección, la declaración BIC de ese inmueble, para que el portal se mantuviera, para que... Entonces, es una cosa muy bonita que los propios usuarios del edificio sean los que se den cuenta de que tienen una obra de gran calidad. Pero hay que trabajar para que exista ese conocimiento de la arquitectura, de las virtudes que tiene la arquitectura de esos años, cuáles son sus virtudes, cuáles son sus desventajas, cómo podemos intervenir los arquitectos de ahora para mantener esas virtudes y que puedan seguir siendo habitables esos inmuebles. Pero yo creo que mucha divulgación, la nueva ley de arquitectura de la calidad de la edificación, pues habla de eso, de que se potencie el conocimiento. El conocimiento, pues muy bien, hay que potenciarlo, pero tampoco que sea una labor de cuatro pirados de que se dedican a intentar divulgar. Tiene que haber un apoyo detrás, en forma de archivos, en forma de divulgación, en forma de publicaciones, en forma de lo que sea. O sea, por ejemplo, Scala Humana ahora es un proyecto buenísimo para intentar difundir eso, pero al final se emite en la dos y con muy buenos resultados, pero quieras que no en la dos. Y tienen la lucha, temporada tras temporada, a ver si lo renuevan, a ver si no se renuevan. Van funcionando, pero bueno, es que es complicado, es complicado, porque es un programa que tiene unos medios muy importantes y es de mucha calidad. Pero bueno, yo creo que hace una labor importante, pero claro, no se puede quedar en que una productora y una televisión pública tendría que haber algún apoyo más serio. No sé si la forma esta de la Casa de la Arquitectura es el medio, porque al final en un museo tú no vas a ver la arquitectura, pero sí intentar hacer catálogos, exposiciones, que la gente conozca los edificios que tenemos y la calidad que tiene. Voy a cambiar un poco de palo, David. ¿Cómo es un programa de radio? ¿Cuánto tiempo te requiere? Cuéntanos un poco cómo funciona el tema. Pues un programa de radio es una suerte, o sea, sí te lo digo, es una suerte poder trabajar en un programa de radio. Para mí es un privilegio absoluto. No sé si siento lo afortunado que soy. Y pues la verdad es que es un... Entrar en un programa de radio lo que tiene es que sabes cómo funciona y que es un equipo perfectamente engrasado en el que tú haces su trabajo y cada uno hace su parte y todo funciona gracias a que la gente es muy profesional y primero te acogen para que funcione y luego porque están perfectamente engrasados y saben cómo funciona, saben lo que tienes que hacer. No tienes que inventar la rueda, es hacer tu trabajo y bueno, pues te proponen un tema, procuras darle el toque divulgativo lo más adecuado posible para que la gente se entretenga y nada, pues ¿qué me lleva? Pues depende. Hay veces que salen un poco sobre la marcha y a veces pues que a lo mejor es un tema un poco más que llevo yo tiempo detrás de él pero bueno, pues un par de días en decidir el tema y escribirlo. Y en escribirlo pues a lo mejor son un par de horas. Hay días que es más fácil y días que tardan más en encontrarle el punto. Y luego pues ahora desde que hemos podido volver a la presencialidad, pues ir al estudio y disfrutar porque la verdad es que es un disfrute absoluto. Eso sí, al principio yo me hubiera, cuando se me abría el micrófono me hubiera ido a mi casa. De los nervios. De los nervios, sí. Pero bueno, pues la verdad es que he tenido la suerte de entrar en un equipo que han hecho todo posible para que funcione, porque al final si el programa funciona, si yo funciono, ellos también. Claro, claro, claro. Sí, es una suerte absoluta. Y luego una libertad total para tratar los temas que yo quiera. En algunas ocasiones proponen ellos porque han leído alguna noticia o les parece que puede haber mejor feedback por parte de los oyentes que tratar así un tema como más abstracto de arquitectura. Pero bueno, siempre hemos intentado buscar temas que tengan que ver con la actualidad. Pues yo qué sé, si hay una noticia que hable de que la última vez que los Reyes han subido al autobús en Madrid, pues hablar de los medios de transporte y cómo la arquitectura influye en los medios de transporte. O si llega la Navidad, pues cómo es la arquitectura en Laponia. Cosas así. Muy bien. Oye, un poco sintetizando lo que estábamos hablando, necesitamos un repaso como colectivo en el tema de la divulgación, que nos ayudaría también a lo que hablábamos de conservar el patrimonio y tal. ¿Cómo ves tú el tema de la divulgación en la arquitectura? Pues yo creo que muy bien. A ver, yo creo que durante mucho tiempo no se ha hecho esa labor porque estábamos trabajando. Entonces, cuando te dedicas a proyectar, a construir, a visitar la obra, pues no tienes la posibilidad de divulgar. Pero como ahora sean... porque antes trabajar como arquitecto era trabajar como arquitecto, hacer proyectos, construir, visitar de obra y demás. Pero en los últimos años, en parte crisis, toda una serie de circunstancias, pues la cuestión ha cambiado y ya había buenos divulgadores. Entonces, pues en el país había... estaba Nacho, estaba Patricia Gossalves, estaba Vicente Verdú, que también habla de arquitectura, bueno, Luis Fernández Galliano. Pero siempre ha habido gente que ha hablado. Lo que pasa que ahora, pues a partir de las redes sociales, nuevos medios de difusión, pues cada uno tenemos un divulgador en miniatura, en nuestra cuenta de Twitter, en nuestra cuenta de Instagram y podemos... y luego, pues la verdad es que lo que ves a través de las redes sociales es que a la gente le interesa. Hay muchísimos arquitectos, muchísimos no arquitectos, que siguen cuentas de arquitectura que se dedican a divulgar y eso yo creo que está bien. Entonces, eso ha permitido también que la gente se interese por eso, por programas como Escala Humana, las exposiciones del ICO están funcionando bastante bien, porque la verdad es que lo llevan muy bien, tanto en redes sociales como en las mismas exposiciones que están organizando. Y bueno, pues vemos el exitazo de Pedro de Rijos con sus brasas, que ahora van a ser podcasts también. Entonces, yo creo que la divulgación está en un estado estupendo, porque hay mucha gente con gran talento divulgando. Hay gente fuera del mundo de arquitectura que está interesada en recibir esa información. Entonces, pues simplemente hay que intentar aprovechar y hacerlo lo mejor posible. Voy a intentar bajarse del pedestal, que yo creo que eso desde hace tiempo se sigue diciendo, no, es que los arquitectos están en un pedestal, están no sé qué. Bueno, pues se ve con otros colectivos. Cuando los abogados empiezan a hablar de sentencias, pues habrá gente que los vea desde un pedestal y luego hay gente que se dedica a explicarlas de una forma que se entiende. Entonces, cuando se habla de ciencia, pues hay gente que se dedica a divulgarla. Pues habrá gente que sigue en un pedestal, pero luego hay otra mucha gente que la está contando. Entonces, no es que los arquitectos habláis para, bueno, unos arquitectos hablarán, pero desde hace un tiempo yo creo que no es así. Entonces, yo creo que hay que intentar potenciar eso y tratar de transmitir lo bonito que tiene, lo bueno que tiene la virtud de la arquitectura. Y luego también, pues si hay que reconocer los fallos, pues se reconocen y que a veces somos los primeros tratando de ser serios en la crítica y ser razonables. No ir al discurso fácil de cargar contra la traba, cargar contra lo que sea, pues hay que intentar mostrar la situación, intentar evitar, como dice Charte, todos los abusos laborales que se puedan... No sé, hay muchas formas de hacerlo, de ser crítico y a la vez de ser divulgativo. Entonces, yo creo que está en un momento estupendo. Muy bien. También eres profesor en la universidad. ¿Cómo está la salud de las escuelas de arquitectura? ¿Cómo ves tú la salud de las escuelas de arquitectura? Pues yo puedo opinar por lo mío. No, yo lo que veo es que los alumnos tienen interés y les gusta y se levantan por las mañanas para llegar a las 9 a la universidad, aunque les pille lejos. O sea, yo creo que las escuelas se valen mucho de sus alumnos y los alumnos siguen teniendo interés, siguen teniendo capacidades, siguen sorprendiendo a los docentes. Entonces, yo creo que por ahí vamos por un buen camino. Luego está el problema de la situación laboral de los profesores, que incertidumbres, poca estabilidad, pues todo figuras de asociados con contratos temporales y demás. Pero bueno, quitando eso, yo creo que se está intentando aproximar la docencia a las circunstancias reales de la profesión. No se enseña a los arquitectos, a los estudiantes, no se les enseña a hacer viviendas en la luna, se les enseña eso porque el mostrar como programas utópicos ayuda a pensar arquitectura, pero luego también se les enseña la vida real y se les enseña a hacer presupuestos, a hacer memorias, a hacer detalles constructivos reales. Yo creo que la salud de las escuelas, de la docencia es buena porque hay gente que está interesada en aprender y luego porque se intenta adaptar la escuela al trabajo que va a tener que hacer un arquitecto en la calle. ¿Y ya enseñan a rellenar los modelos estos de Hacienda? Pues mira, por lo menos nosotros en Dientología enseñamos los impuestos que tienen. ¿Qué pagar? ¿Y cuáles son los plazos en los que tienen que pagarlo? ¿Cómo se hace? Evidentemente rellenarlo no lo vas a enseñar porque el 303 cuando ellos salgan será el 307 y ya saber. Pero bueno, explicar que los arquitectos tenemos que facturar, que tenemos que pagar impuestos, que tenemos que hacer contratos, que tenemos que hacer todo eso, eso lo enseñamos. A mí no me lo enseña nadie y cuando sales pues lo tienes que hacer. Pero bueno, ya está. La cuestión es tratar de enseñar a los alumnos que la profesión del arquitecto primero no es solo proyectar, tiene muchos campos en los que puede trabajar. Además, todos muy enriquecedores. Yo les digo que es una profesión en la que terminan y que durante muchísimo tiempo van a seguir aprendiendo. No aprendiendo por gusto, sino porque no puedes controlar toda la profesión según sales de las escuelas. Vas abarcando una serie de cosas y según te vas especializando vas aprendiendo. Es una profesión en la que nunca paras de estudiar porque tienes que seguir especializando constantemente y que hasta que no tienes un cierto grado de rutina en el trabajo, pues no la termina de dominar. Pero bueno, aún así es muy enriquecedora y que no solo eso, intentamos enseñar que no solo proyectos, o sea, no solo proyectar y construir, sino que hay otras muchas facetas de la profesión, desde la divulgación, desde el análisis inmobiliario, o toda una serie de circunstancias que hacen que el arquitecto que se dedica a eso es igual de válido que el que construye un bloque de viviendas. Oye, ¿y cómo llevan? ¿Das de ontología? ¿Cómo llevan el tema? La nueva antología y transacciones pues lo llevan igual de mal que lo llevamos nosotros. Es decir, es una asignatura que, o son dos asignaturas, de ontología y transacciones, que evidentemente tú no te metes en la escuela de arquitectura para estudiar eso. Pero a mí, en su momento, me la dieron de una forma que me hacían ver que era necesario tener esos conocimientos y que, al final, la profesión del arquitecto no es solo estar delante del tablero, sino que tienes que estar atento a normativa, a conocimientos de procedimientos administrativos y demás. Entonces, yo lo que intento transmitirles es que la profesión también es eso, que tienen que conocerlo, que tienen que, gran parte de su trabajo va a ser conocer esas historias y la verdad es que la actualidad informativa te permite ir mostrando muchos ejemplos reales de lo que luego van a hacer cuando trabajen y que los puedes utilizar no como método de enseñanza, sino como ejemplos para mostrar en clase. Bueno, pues salió el año pasado la normativa que habla del control de alquileres o de la expropiación de viviendas para hacer un parque de vivienda social, pues les explican, mira, pues este es el procedimiento que han utilizado, lo han hecho a través de un boletín, es para este tipo de propietarios, lo van a hacer. Si analizas también no solo el boletín, sino las noticias, como cada una tiene un sergo distinto y unas son escandalizadoras y otras un poco más serias, pues también ayudarles a que cuando lean la prensa, que no la leen mucho, pero cuando escuchen la radio o se metan en redes sociales y se vean algún titular, sepan ir a la noticia y ver qué parte se corresponde con una cierta verdad o con un cierto hecho objetivo y qué parte se corresponde con el medio, con la ideología que pueda tener el medio del periodista. Entonces, luego pues todo el tema de este verano hubo un tema en Ibiza que hicieron como una super casa uniendo cinco parcelas, que pueden haber, bueno, pues eso les explicas, pues cómo funciona la reparcelación, cómo funciona el estudio de detalle. O sea, tienes que intentar mostrar todo eso con ejemplos reales, no irte al boletín, a la ley, al texto de la ley y leerlo, sino explicar con circunstancias que están ahora mismo en la calle, pues hace nada ha sido también lo de la sentencia del impuesto de plusvalía. Pues qué es el impuesto de plusvalía, que es un tema que damos, cómo nos afecta a nosotros como arquitectos, pues el valor del suelo, el valor del suelo, que lean una sentencia, que no sé, hay que intentar estar un poco al día para temas candentes o temas que pueden estar en, a lo mejor nosotros más acostumbrados a leer medios de comunicación, intentar mostrárselo a ellos, pero también para darles herramientas para conocer el mundo en el que se mueven y en el que se van a mover. Igual que todos hemos aprendido un poco cosas de, yo qué sé, pues cuando ha sido todo el coronavirus, pues empiezas a leer cosas sobre salud, pandemias y demás, pues que conozcan un poco de cómo es la profesión del arquitecto más allá del premio Pritzker. No me tientes, no me tientes, no abras un melón ahí con el premio Pritzker. No, bueno, la cuestión es que la arquitectura sale en el premio Pritzker, o sea, la arquitectura sale en los medios cuando se da el premio Pritzker, cuando se da el premio Nacional de Arquitectura, cuando algún arquitecto comete una cagada, pero también la arquitectura está presente en la normativa del País Vasco de Habitabilidad, en la nueva ley de arquitectura, que una vecina quiere quitar un parque en Torrelodones porque pertenece a su familia y su abuelo lo donó, pero ahora ya lo quiere recuperar, pues te habla también de concesiones, lo de Nacho Cano, o sea, hay muchas cosas que te sirven para intentar que la asignatura, que es un poco ladrillo, porque al final es hablar del marco legal en el que no se mueve la profesión, pues intentar ver que ese marco legal es en el que te tienes que mover, o sea, no tienes otra historia y muchas de las noticias que se dan en la prensa tienen que ver con esta asignatura, entonces yo intento hacerlo lo más o menos posible dentro de que tiene que ser riguroso como es la academia, pero bueno, pues hay que hacerlo así. Y a un alumno de estos tuyos de deontología, ¿cómo le explicarías para qué sirve una tesis a un arquitecto? Bueno, pues yo la tesis la hice por curiosidad intelectual, no tiene, realmente si no te vas a dedicar, realmente si no vas a hacer nada relacionado con la docencia, en un principio una tesis no vale para nada, la tesis tiene que ser para si luego quieres tener algún tipo de carrera académica, porque una tesis no se valora en otros ámbitos, si quieres especializarte en un tema concreto, mejor hacer un máster que hacer una tesis, si quieres especializarte en estructuras, pues haces un máster de estructuras, si quieres hacer un máster inmobiliario, el que sea. La tesis es más, para mí fue intentar mantenerme activo intelectualmente, pues leer te interesa, pero al final es un esfuerzo, un tiempo y un dinero, al fin y al cabo, porque con el tiempo que dedicas a la tesis no dedicas a hacer otras cosas más provechosas, entonces a mí yo no me arrepiento en ningún momento de hacerla, pero hay que saber para qué la haces. Para trabajar en una empresa no te va a servir la tesis, te va a servir otras cosas, pero si luego quieres tener algún tipo de carrera docente, pues para eso sí te sirve. Y si no, pues te da temas como un entretenimiento, lo que pasa es que es un entretenimiento largo y agotador. No solo por el hecho de hacerla, el hecho de ser capaz de llevarla a cabo, elegir el tema, desarrollarlo, que llegue a buen puerto, más luego todo el tema burocrático, que cada vez se complica más, publicar, que te acepten la publicación, que la publicación sirva para el programa en el que estás inscrito, que el currículum esté perfectamente redactado, que en fin, toda una serie de trabajas administrativas que se añaden a la tesis y que le añaden una incertidumbre que bastante ya saber si voy a poder llegar a terminarla, como para que encima me han aprobado el tema de tesis en la comisión, esta publicación les valdrá, en fin. Yo la tesis animo a hacerla, porque a mí me ha servido de mucho, para ponerlo en el de mi cabeza, para conocer más, para mil historias, pero es cierto que es una inversión de tiempo que no sé si todo el mundo le puede sacar el mismo partido que le saca yo. Muy bien, y ya para terminar, imagínate que mañana te suena el teléfono y te dicen oye David, que me vas a hacer una iglesia en Villa Botijo, ¿cómo te...? Pues yo encantado de la vida, claro, o sea, yo sacaría una botella de champán, la descorcharía y a intentar disfrutar, porque yo creo que, a ver, creo que tendría la capacidad de hacer un proyecto interesante y es un tema muy bonito, es un tema muy bonito que muchos arquitectos creemos que es uno de los temas centrales de la arquitectura y no todos tenemos la suerte de poder acceder a uno. Luego nos encontramos con Vicenç, que dice que al final es un martirio luchar con el cura, con los fieles, con el escultor, con no sé quién, pero bueno, todos los trabajos tienen su afán. Yo creo que sería un tema, bueno, me encantaría, estaría contentísimo y bueno, una gran responsabilidad porque es un edificio que va a usar muchísima gente y que en teoría tienes que ser capaz de conseguir que esa gente que lo va a usar que lo vea como propio, que es lo más complicado. O sea, una casa al final tú la decoras y le pones tus muebles y le pones tus cuadros y la haces tú ya como sea, pero en una iglesia va a haber 200 o 500 personas ahí y durante generaciones van a tener que entenderla como un espacio propio y no siempre es fácil. Entonces, bueno, sería esa responsabilidad, pero me encantaría eso. Claro, ¿no? Pues nada, David, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer. Aprovecho para recordar todo el tema de suscribiros, campanitas y cosas de esas de YouTube. Y nada, oye, ojalá pudieras venir un día a Segovia y te enseñara la capilla de la Choricera, hombre. Pues vamos. Que está muy bonita el tratamiento de la luz, a ver si rehabilitan la vidriera y, Jovar, pues mira, seguro que te encantaría. Seguro, seguro. Y con un buen guía más. Entonces me tendré que traer a Carlota. Bueno, pues muchas gracias, David. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Venga. 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 Gracias.